Yo no sabía que Sebastián quería ser psicólogo. Cuando yo necesite terapia te voy a llamar. Pero hace un poco año, en otro debate, te permitiste a propósito de caricaturas y de caminos imprudentes. Yo sé que yo era como Peter Pan. Yo te respondí que eras como Garfio, que es un pirata. Y si quieres usar caricaturas con el candidato del 1%, uno podría aplicarte 70 caricaturas. Yo no lo voy a hacer. Tengo 70 para ti. Me parece hoy día, por respeto a todos los que están acá, el debate de lo que les he dicho es completamente falso. Todos esos países, Australia y Nueva Zelandia, todos esos países tienen un gasto social más alto del que tú propusiste. Todos esos países no conocen ninguna de las propuestas más populistas, menos preocupados por los niños que la tuya.